Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Toro Mata y Yappu en el Monumental, a ver qué tal gente Como siempre de Yappu Gran Banda Tercera vuelta, podría ser Mata y Mata y ¡Gracias! ¡Gracias! Para que desee al caldejo, ¿sí? Que locura Que curioso el ritmo, ¿no? Que curioso el ritmo, ¿no? No, Chicho Que curioso el ritmo Que curioso el ritmo El power vocal de estos muchachos es una locura Erick sería el que tiene la voz más potente, ¿no? Que curioso el ritmo Que curioso el ritmo Que curioso el ritmo Si, la salud es todo bien Que curioso el ritmo Oh, muy bueno Que curioso el ritmo Que curioso el ritmo Ahí la ponde, donde ponde, ahí la ponde, ahí la ponde, donde ponde, ahí la ponde, este negro no es de aquí, este negro es de Acarín, hay que echar fuera a este negro, aquí la ponde, ahí 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 la p la verdad que las canciones de Yappu siempre sorprenden no es que solamente se queda en un rango o una faceta musical no, ya te meten acá un ritmo más bailable, más único los power vocal que tiene cada uno la voz de Eric con ese agudo súper potente esa voz de cabeza debe ser de las mejores voces que he escuchado en ese sentido en la manera de que la leve tanto y que guste, mire que hay que tener una voz de ese estilo y que guste sobre todo, ya que estamos acostumbrados en el tono masculino con la voz de Pech y demás y Marquez también con lo suyo que locura realmente, esa combinación es excelente y en lo sonoro divino realmente para seguir conociendo esta canción tono mata, espectacular nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse, darle like si te gustó y nos vemos en la próxima reacción chao ¡Gracias!